Caras de alegría en el primer entrenamiento de la temporada y es que entre los integrantes de la plantilla están varios canteranos que dependiendo de su nivel durante la pretemporada, podrían quedarse con el equipo, como es el caso de la Nava. Sí, sí, eso esperamos nosotros también en la cantera, que otros años no ha tenido mucho protagonismo, pero esperemos que este año al bajar de categoría podamos tener más protagonismo. Hablo con mi representante y en principio dice que si lo hago bien y eso, puedo estar en el equipo toda la temporada. Quien también han participado en el primer día de trabajo han sido Toti y Kike López, que se han ejercitado con total normalidad a la espera de que la Unión decida aceptar cualquiera de las ofertas que tienen encima de la mesa. Mientras que llega ese día, continuarán a las órdenes de Balta. Esto de los fichas del mercado es así, todos lo sabemos, pero sigo manteniendo lo que todos sabéis, mi idea, pero bueno, eso no quita que no tenga que trabajar como los demás, ni mucho menos. Yo en ese sentido no hay problema, porque creo que la preparación de la pretemporada es lo que te da luego ese plus en la temporada, lo que te mantiene a tope y hay que trabajar duro.